Este fin de semana se llevó a cabo en el autódromo de hermano Rodríguez, el cierre de Endurance 24, la carrera de resistencia más importante que hay en México, en la categoría E4S, el equipo Renault Master C, integrado por Francisco Acebras, Fernando Urquiza, Bautistas Estado Este Argentino y José Pedro Pérez, terminó en la segunda posición, pero con este resultado aseguró el campeonato de dicha categoría. Francisco Acebras, el piloto del equipo campeón, en la E4S, habló al término de la carrera. Así es, es una carrera bastante fuerte con los autos, ¿no? A final de cuentas, 24 horas se dicen fácil, pero es muy demandante, es muy, muy demandante. Conseguimos el objetivo, conseguimos también estar en el top 10, que no estaba nada fácil, fueron 70 y algo de coches, inscritos y corriendo, y bueno, pues acabamos en sexto general y segundo de nuestra categoría. Y con un campeonato de NotiAuto de Endurance 4.